Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta ¿Debería tomar esa oferta de trabajo que me presentaron? Interpretación El 6 de oros invertido puede indicar desequilibrio financiero o dar a otros demasiado poder en situaciones monetarias. Hay una sensación de exceso o carencia, por lo que la respuesta de sí o no no es clara. En lugar de tomar una decisión inmediata, es posible que desees dedicar tiempo a analizar los detalles de esta oferta y ver si realmente beneficia tus objetivos a largo plazo. Considera la posibilidad de negociar para obtener un resultado más equitativo. No te sientas presionado a tomar una decisión rápida en este momento. Consejos de acción. 1. Tómate el tiempo para evaluar cuidadosamente los detalles de la oferta. 2. Considera la posibilidad de negociar una oferta más equitativa. 3. Si no estás seguro de qué hacer, toma una decisión informada una vez que tengas la cantidad necesaria de información. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.